Desde el río de Arenas, Santa Coloma de Farnes. Estamos aquí, el team Sergi Sergi, en busca de Spiderman, que se ha ido con Mary Jane, y no nos encontramos. Bonitas vistas. ¿Qué se os sembla? ¿Qué se os sembla a las vistas, eh? No, estoy para nuestros telespectadores, estoy retransmitiendo. Y nada, y ahora bajaremos a Ras de Felpet y Hande Musgo.